Un bonichón San Luis Si, tomano No toman Javi, obvio Después, al que más conozco de todos los que están acá, es el más buscado de San Luis A Franco A él lo conozco hace 10 años porque mis viejos hacían negocios con él, en la química ¿Te acordás? Empezó como un negocio chico y se ganó todo Si, ahora conquistamos San Luis, San Pedro, San Juan todo lo que vivía con San ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nunca porque es lindo